De una rosa Nació una persona De quien les canto y les cuento la historia Con sangre azul corriendo por sus venas Pues don Jesús es el que se la hereda La charla larga y aquí la comienzo Y entre los versos corre el sentimiento Todo comienza allá por Texas Donde la vida se entrega y se deja Mi infalcia dura para una criatura La mente abierta, eso sin duda El sueño muy alto y las ganas despiertas Siempre forjando una buena postura El tiempo pasa y las cosas cambian La vida sonríe y no todo es suerte Voy disfrutando de lo sembrado Ahora me miran con lo cosechado Cabello dorado y mis uñas largas Detalle ocho super pa' aquellos que hablan El mamado a mi lado y su armamento pesado Él es mi pirar y nunca me ha dejado Y nos vamos con mi primo Héctor Hasta Odessa, Texas, pariente Tengo mis hijos y son de alegría Por ellos me entrego y también doy mi vida En mis oraciones siempre los llevo Que Dios los bendiga y siempre esté con ellos Andando alegre me gusta la fiesta Y con corona que sea la cerveza Que toquen lavanda y que traigan tequila También un buen vino para las heridas No soy prepotente y no me siento grande Detiendo mi mano y puedo ayudarte La gente habla siempre a mi espalda Porque de frente después no la arman Apuestas caballos y también los gallos Me tríen las carreras y entre el ganado Junto con mi hermano el cabeza es mentado Aprendí el negocio que hoy me he forjado Yo ya me despido y no digo mi nombre Pero entre las líneas por aquí se esconde Soy la señora de la Super Duty Y allá en Odessa me ven no lo dudé Aprendí el negocio que hoy me lavoras Je se esconde por aquí se esconde la fiesta Se esconde en donde estoy en la wit Y en que estoy en el tonto Yo ya he aprobado Yo ya se esconde Gracias.